¡Muy buenas a todos! Aquí Bandolero 7.0 y bienvenidos a Minecraft. Celebramos los 5 años de Marketplace. Día 6, regalos diarios disponibles hasta el 17 de julio. Vamos a ver los regalitos. Ok. A lo gratis por el quinto aniversario. Un momentillo, le he dado al que no era. Ahí. Empezaremos por el día 1 aquí. Un arte creador de Marketplace, eso ya lo teníamos. Pendiente estrella. Aquí. Ahí lo tenemos. El pendiente, ¿vale? A ver. Y a 2. Hace una gafa de oro. Lo equipamos. Bueno. Ahí la gafilla. Ok. Sombrero de dinero. Equipamos. Coinset. Una mochililla ahí también de dinero. De oro. Aquí. Las piernas. Ok. 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 Equipamos. Y vamos a verle el día 6. Aquí pendiente también de oro. Y equipamos. Vale. Ya mañana pues tendríamos otro regalito, ¿vale? Vamos también el pendiente. Ok. Magnate, como ya lo tenemos, pues nada. Vale. Este ya lo tenemos. Así que... 35 aspectos también. Está muy bien. Así que, bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo descarguéis. Y lo utilicéis. Un saludito para todos, Peñita. Chao, chao.